Música Mi reina no seas celosa, te estás acabando sola Mi reina no seas celosa, te estás acabando sola Oye nena de mi vida, cuéntame lo que pasó No sé por qué estás celosa, habla dime la verdad Dime nena de mi vida, que te vienen a contar Que te pones tan celosa, no te quiero ver así Dime nena de mi vida, que te vienen a contar Que te pones tan celosa, no te quiero ver así Mi reina no seas celosa Música Música Mi reina no seas celosa, te estás acabando sola Mi reina no seas celosa, te estás acabando sola Oye nena de mi vida, cuéntame lo que pasó No sé por qué estás celosa, habla dime la verdad Dime nena de mi vida, que te vienen a contar Que te pones tan celosa, no te quiero ver así Dime nena de mi vida, que te vienen a contar Que te pones tan celosa, no te quiero ver así Mi reina no seas celosa Música 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 Música